Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, Grecia. La civilización griega pasó a la historia por su política, su filosofía y por su innovación, ya que sentó las bases de la historia, las artes, el teatro y otras disciplinas modernas. En cuanto a su indumentaria, podemos decir que usaban ropa muy sencilla que no tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo. El traje de hombres y mujeres era un chitón que consistía en un rectángulo de tela de lana o lino que se enrollaba en el cuerpo de diferentes formas y con diferentes estilos. Este podía llegar a la rodilla o al tobillo según la disposición social de la persona. En el caso de los aristócratas era más largo y en el caso de los campesinos era más corto por movilidad. Otra característica de la prenda era que al usarlo sólo cubrían el brazo izquierdo, lo sujetaban con alfileres o broches llamados fíbulas y lo ceñían a la cintura con un cinturón o cordón. Un dato curioso es que el traje griego no era blanco como se creyó durante mucho tiempo, sino que lo llevaban con telas de colores y motivos decorativos. A excepción de los trajes de personas de clases muy bajas. En general llevaban trajes teñidos, bordados y con motivos de flores o animales. Pasemos a detallar la vestimenta según género. Indumentaria femenina. Enumeremos las prendas más comunes de la época. Peplo dórico. La prenda más común en las mujeres era el peplo dórico. Este medía 1,80 centímetros de ancho y su largo era la mitad de la altura de la persona. Con esta prenda drapeada envolvían el cuerpo y lo sujetaban con alfileres o broches. El excedente de tela lo llevaban hacia atrás en forma de capa corta. Entre las formas de llevarlo estaban las siguientes. Abierto de un lado con o sin cinturón y con un cinturón debajo del busto y otro en la cintura. Debajo del peplo llevaban el chitón y también se usaban ocasiones vendas de tela sobre el busto para aplanarlo. El faros. Era un charligero de hilo que se cruzaba en diagonal sobre el cuerpo y se sujetaba con un alfiler. La paya. Se colocaba encima del chitón y era una especie de manto que se fijaba en los hombros y se ceñía con un cinturón. El imatión. Este era un manto típico de los hombres que en algunas ocasiones lo llevaban también las mujeres. El aepefos. Su largo era hasta la rodilla y era una especie de capa más larga que ancha que se sujetaba en el hombro derecho y se llevaba encima del chitón. Accesorios. Podían llevar pañuelos, el sombrero sacus con una borla en la parte posterior, mallas en el cabello y sombreros de viaje llamado petazos. Indumentaria masculina. En el caso de los hombres tenemos las siguientes prendas. La prenda fundamental era el chitón, que en el caso de los hombres era más ancho y en ocasiones las mangas se hacían con una tela adicional. Se sujetaban en el hombro izquierdo con un broche y se ataban en la cintura con cordones o cinturones. La clámide. Esta era una prenda para jinetes jóvenes y consistía en una capa corta que se sujetaba sobre uno de los hombros. El imatión. Era un manto rectangular que se envolvía en el torso, se pasaba por debajo del brazo izquierdo y se sujetaba en el hombro derecho. En algunas ocasiones podía ser de lana. Y accesorios. Llevaban sombreros muy variados que podían ser cónicos en forma de págoda y también existía el pilos, que era un gorro sin ala que hacían con fieltro o lana. Por último también estaba el petazos o sombrero de viaje y el gorro frígido. En cuanto al calzado podemos decir que andaban descalzados al interior de las casas y las personas más pobres iban siempre descalzas. Las sandalias eran un accesorio exclusivo de las clases adineradas y se ataban al pie y al tobillo con correas. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.